¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con la cabeza! No, no, entramos, entramos a la cueva. Entramos en una cueva que está completamente vacía. Este sitio es oscuro y estrecho. Se puede tropezar un y caer de bruces fácilmente. Imagínate que vivir aquí y encima solo. ¡Qué pena, ¿no? Lo grande que es nuestra casa, ya podría lograr venir a vivir con nosotros. ¿Y a mí no me invitas a vivir contigo? No, yo no quiero vivir con él. No, no me gusta ninguna de las dos opciones. Vamos a decirle a la primera porque no quiero ir a vivir con él. No, no es eso. Es que siempre me han fascinado las historias acerca del oro. A ver, si el oro decidiera venir a nuestra casa un día, se armaría una buena cordobilla. ¿Esto ha sido toda la exploración de la cueva del oro? Sí. Me lo voy a venir. Con lo que eran las cuevas antes en Pokémon y en lo que han quedado. Tiempos pasados... Tiempos pasados... No voy a decir que tiempos pasados siempre son mejores porque eso es muy tópico, ¿no? Pero, uff, hay cositas... Hay cositas que han mejorado, evidentemente, durante la saga. Pero las cuevas bien hechas, tío. De verdad, la cueva del oro, pues me ha guionado una cueva espectacular. Que tenga que hacer 800 puzles para llegar al final. Y encontrarme al legendario esperándome para combatir. Por favor, devuélveme eso, Game Freak. Seguimos. ¿Eso se está poniendo ya? Uff, ¿tanto tarde se nos ha hecho? Será mejor que dejemos para mañana el cartel que nos falta. Ah, que se lo olvido. Hoy empieza el Festival de Máscaras en el Centro Cultural. Y además sí porque todo el mundo va con máscara. No tienes por qué decirme que sí, ¿eh? Que coste, pero... Si te apetece, ¿te gustaría que fuésemos juntos? En compañías aún mejor. Venga, seguro que lo he pasado más genial allí, venga. Pues si te parece bien conmigo, yo así te voy explicando un poco acerca de todo. Es un festival muy divertido. Pero antes sí, tenemos que prepararnos. ¿Te parece bien que nos pasamos por mi casa? Está en la zona del noroeste de la villa, cerca de... Ojalá tuviera un mapa. Yo sí tengo un mapa, crack. Ah, claro, que tienes uno, entonces más roto, sí. ¿Te puedo marcar la ubicación de mi casa en el mapa? Si no, te importa que lo toque. ¿Qué es cómodo eso de tener un mapa siempre preparado en el teléfono? Tengo que conseguir que me compre un smartphone algún día. Bueno, pues vamos a mi casa, si te parece. Ve tú primero y... Ya nos veremos allí. Yes. Vamos para allá, para la casa de gas. Vale, aquí... Aquí no hay nada más que hacer. Podría seguir subiendo por aquí. Veis que puedes llegar hasta el lago cristalino. No sé qué habrá en el lago cristalino. Vale. Bueno, sí, al final se puede explorar un montón de zonas. Podría ir a explorar el mapa entero y luego hacer la historia. Pero bueno, vamos a... Vamos a ir respetando un poco, digamos, y... Vamos a ir viendo dónde nos lleva el juego primero. Podemos volar hasta la villa. Así que para acá. Volamos a la villa. Voy a aprovechar para curar al equipo. Y nos vamos a casar a ese señor. A ver qué quiere. La enfermera Tony. Ha pasado de ser la enfermera yo y a la enfermera Tony. Es increíble. Qué decadencia, eh. Qué decadencia la enfermera, tío. Lo que eran antes, tío. Para lo que ha quedado Pokémon, eh. Para lo que ha quedado Pokémon. Por lo que no tengo una Tony aquí como enfermera del centro Pokémon. Mira, esta casa... Ya dije yo que esta casa era grandecita, sí. Tenía pinta de importante. Efectivamente, en la casa de los dos hermanos. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Bueno, ¿quién es este jovencito que te acompaña? Está participando en el campeonato. Como yo. ¿Os habéis hecho amigos? Ah, no sé. ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Un amigo? Yo... Qué corte. No sé ni cómo reaccionar. Un placer. Gracias por acompañarnos a nuestro nieto. ¿Qué me dice? ¿Nuestro que has traído a casa a un amiguito? Sí. Esta es mi abuela. Mientecito ha hecho un amigo. Que sí, que nos hemos enterado ya. Tres líneas, cuatro líneas. Hablando del amiguito. Que sí. Vaya, se nos ha echado la noche encima. Ay, el festival de más que no se empieza en nada. Atendedme, jovecitos. Voy a sacaros unos kimonos de verano para que podáis ir los dos juntos al festival. Qué guay, vamos a ir a juego. A ver, me lo pongáis todos revolucionados que antes lo tengo que peinar bien peinadito. A ver, me lo ponen directamente en kimono. Ya está. Ya está. Mira lo que guapo que tú. Venga, ahora sí estamos ya en outfit de... De DLC. Hola. Sabía que te favorecería, criatura. Si es que tu abuela nunca se equivoca con estas cosas, Cash. Parece que ahora tengamos un lento más. Se ve que eres un chico con mucho estilo. Seguro que puedes ganar muy buen provecho a esta tarjeta. Tarjeta chic verde. ¿Esto para qué es? Tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas. Permite elegir entre una mayor variedad de peinados en las peluquerías. Ah. Oye, abuela, ¿has visto mi...? Hola. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Vamos a ir juntos al festival de máscaras. Uy, no me digas. ¿Qué más te da, eh? ¿Y tú qué haces aquí? Ah, sí, abuela, no encuentro mi máscara por ninguna parte. Las máscaras quiero que las guardé en el cobertizo tras el festival del año pasado. No deben tenerlo ya bachado, así que podéis ir los tres a mirar. Vale, vamos a convertir al tonto en el último. Espera, se la follera. Espero que no te importe demasiado todo el barullo. Siempre están así. No soy campeón de paldea. Me voy a rayar yo por estas tonterías. A ver, vamos a mirar las máscaras. ¿Qué rama es grande? ¿Dónde está? Ah, que se supone que está buscando con el cobertizo cerrado. Oh, sí, ya veo. Paseándose como pedro por su casa. Pues mira, no sé qué ha ocurrido, pero en el cobertizo solo hay dos máscaras. Cosas que pasan. Se siente. Como ya dije, tonto el último, así que te toca a ti quedarte sin nada. ¿Cómo lo ves? No pasa nada. Me da igual. Bueno, bueno, menos que ahora la vez que tampoco es para tanto. Además, te vas a llevar un premio de conservación especial. El honor de combatir contra mí vestida de estilo del festival. Porque para estilo es mío. Venga, ya sabes cómo va esto. En posición. Este tío lleva un rollo raro. Lleva un rollo muy raro. Entrenador Corin te desafía. ¿Qué me sacas? Un morpeco. Vale, un morpeco que es eléctrico y que es siniestro. Puedes almirar mi look todo lo que quieras. Mientras tanto aprovecharé para aplastarte. Vale, pues yo voy a aprovechar para... Vencer a ese morpeco, supongo. Vamos a tirarle una en el yuola así de primeras. Oh, qué pereza dando trueno, ¿no? Sí, qué pereza. Vale, atacamos. Perfecto. Vale, hemos hecho mitad de vida. Morpeco cambia de forma. Y me la voy a jugar a no paralizarme. Rueda Ural en tipo siniestro, ¿eh? Claro, aguantamos bien. Se sube la velocidad. Y yo golpeo, así que morpeco al carrer. Ok, bien. Y plane fuera, ¿eh? Que está paralizado. No me apetece seguir. Vale. Suadlum. Suadlum. Vaya Pokémon de mierda. Con todo el cariño, ¿eh? Suadlum. Pero... Amigo, eres un Pokémon que no está ni siquiera en su fase final. En fin. También pasaba con Kass, ¿eh? Que tenía algún Pokémon sin evolucionar. Suadlum está al 60 y... Tiene 4 Pokémon, ¿eh? ¡Pum! Por 4 y al carrer. Quedadnos. Golpe crítico. No era necesario. Oye, ¿esto es por lo de la máscara? Ya te vale. No, no. Era por lo de la máscara. Era por... Porque hay que vencarte. Ya está. Golpe crítico. Pues ya ves tú. Vale. Se han activado dos diálogos. El diálogo de vencer a segundo Pokémon. Y el diálogo de... He dado un crítico. Ha quedado raro eso. Sinistad. Tenemos aquí a la evolución... De Polchagast. Que es tipo... Planta Fatalma. A ver cómo es. ¡Oh! Es muy parecido a Polty. ¿Viste? Lo que tiene además... Estas formas convergentes. Hostia. Una valla para resistir a ataques. Ese tipo de juego. Me estás vacilando. Eh... Bueno. Que... Las formas convergentes estas... Tienen los nombres cambiados. ¿Os habéis fijado? Uh... Armadura frágil. Me he subido mucho la velocidad. A cambio de la defensa. A bajarla. Eh... Vale. Muy bien. Vosotros es para el lamento. Me voy a recuperar algo de vida. Ahí está. ¿Y qué nos queda? Diréis. ¿Y qué nos queda? Preguntaréis. Pues no lo sé. ¿Qué más tienes? Un Maithiena. Voy a cambiar de Pokémon. No me gusta nada esa Maithiena. No tengo nada para Maithiena. Ustria tiene golpe de mordazo. No golpe... Eh... Porque he pensado que era débil al siniestro. No es débil al siniestro. Es siniestro. Tan cual. Y encima ahora me va a intimidar. Me va a bajar el ataque de Ustria. Que bien me lo voy a pasar en el festival tras enseñarte a quién manda aquí. Aquí mando yo, eh. Aquí mando yo, tranquila. Tranquilita. Vale. Me intimida. Ya lo he dado por hecho. Vamos a hacer la triple inversión. A ver cómo es el ataque. Que creo que no lo he visto nunca. Uno. Dos. Y tres. Eso es lo que le he hecho de daño con un ataque de 90 de potencia. Lo que hace la intimidación de mierda, tío. Increíble, tú. Vale. Me va a soltar otro titular. Me va a soltar otro titular. Voy a ir con Toad Scruel, creo yo, eh. Vamos a ir con Toad Scruel. Y vamos a tenerle aquí un Giga Drenado. Un Giga Drain. Y nos vamos a recuperar algo de la vida que me vaya a quitar ahora. De hecho, me va a golpear dos veces. Me mata de dos titulares el Mightyena. Cuidado, eh. Sí, sí que me mata de dos titulares. Sí que me mata de dos titulares el Mightyena. Este mete muy duro, eh. ¿Tengo alguna defensa X? Va a meterle una defensa X. Defensa X, curar. Y entonces ahí atacar al Mightyena. Mightyena este problemático, eh. Es bastante problemático. Ah, que tiene colmillo. No me quemes. ¡Oh, oh, oh, oh! Me llevo... Vale, por suerte debo tener ahí 800 restaurar todo, ¿vale? Si no me mata la camadura. Vale, no me mata la camadura. No me mata la camadura. Debo tener aquí 800. 43 restaurar todo. Vamos a gastar un restaurar todo. Porque si no se ve complica el combate. Porque el Deep Link está paralizado. El celuleche es débil al triturar. Y el resto si lo saco van a tener el mismo problema de Togecruel de tener que comerse dos golpes de Mightyena. Cosa que no va a aguantar ninguno. Y esto, queridos amigos, demuestra el poder que tiene el... Los objetos de batalla. La defensa X hace que ahora no me quite una mierda, Mightyena. Así súbete al ataque si quieres. Pero ya... Ya no. Ya no vas a salir con vida de aquí. Bomba Germán. Y chao. Llevo un equipo raro. A ver, llevo un equipo raro. Llevo un equipo que no está compensado. Llevo un equipo de Pokémon. Que no son gran cosa. Y esto, bueno, puede hacer que algún combate se complique. Este combate sin usar la defensa de X esta y curar al Togecruel. No sé dónde habría acabado. Si lo hubiese hecho sin curaciones y sin objetos de batalla. Se habría complicado bastante. A ver, me dice. Bah, tampoco te dirás que por haberme ganado vaya a aparecer milagrosamente la otra. Máscara. Y ahora, con tu permiso. Sí, evidentemente la máscara la tiene ya escondida en alguna parte. Lo sabemos todos. ¿Qué? La que me queda divina. Puedes quedarte la mía si quieres. ¿Qué? Ni hablar, que no hubiera llegado el último. Además, es la máscara del oro. Tu favorita de toda la vida. Sí, pero... Pero ni veras. Si quieres una máscara que se la compre en el festival, ya ves, ¿qué problema? Ahí va. Ahora, nos vemos allí. Oh, mira que me sale mal. A mi hermana le canta ir de antipática por la vida, pero... Que sepas que hasta que has llegado he estado buscando como una loca la tercera máscara para que no te quedaras sin una. Pero que no se entere que te lo he contado, ¿vale? Pues yo pensaba que lo había escondido, ¿eh? Que estaba... Sí, que estaba en contra de mi persona. Pero veo que no. El festival de máscara se celebra en el centro cultural de Noroteo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Qué churro va el tío! ¿Tengo que curar? Sí. Pues curamos y vamos para allá. Vamos a hacer esto, ya que estamos liados con esto. Y lo próximo que vamos a hacer... Luego de... De esto, antes de continuar la historia... Haremos ahora lo del centro cultural y todo lo que haya que hacer. Habrá que ir a dormir. Y al día siguiente, antes de ir al próximo cartel... Voy a ir a por el objeto para evolucionar a Polchagist. ¡Hola! Ahora al centro cultural, ¿no? Sí. Vamos a volar hasta ahí. Llegamos en un momentito. Y que... Espere aquí el señor Kass y nos enseñe lo que nos quiere enseñar. Esto es lo que os ha visto en los trailers. Esto de noche, con los puestos aquí... Sí, lo que no se veía en los trailers es que esto lleva dos FPS. Pero no les da vergüenza sacar algo así, tío. Pregunta seria, ¿eh? ¿No te da vergüenza como desarrollador de videojuegos sacar algo así? Yo entiendo que el único motivo para sacar esto aquí... Ojo no, ¿eh? Yo entiendo que el único motivo para sacar esto así de mal... Es que a los desarrolladores les imponen unos plazos y... Y oye, pues tienes este plazo y en este plazo pues haz lo que puedas, ¿no? No, no entiendo yo que ir a por alguna cosa. Bueno, a ver. Y esto es el festival de más que ahora se empieza hoy y durará un tiempo. Esto seguro que en par de ya no tendría ningún festival de este calibre. ¿A qué tengo razón? Sí. Supongo. Bueno, en España hay cositas, ¿eh? Sí, ya lo sé yo. No tengo nada que envidiar en la gran ciudad. No le hagan ni caso. A Corrin le encanta hacer rabiar a la gente. Tenemos que inmortalizar este momentazo, ¿no? Déjame tu palo se alfierro, tomo un segundo. Acercados un poquito más, que salgamos todos. ¡Au, Corrin, que me estás pisando! Vamos a estar que jica y ahora venga. Possemos la hora. Y esto sale de 3, 1, 2 y Clefairy. ¿Cómo que 1, 2 y Clefairy? Eso es espíritu de fiesta, claro que sí. El festival de máscara se celebra en honor a los valientes y heroicos compadrones. El trío de Pokémon que protegió la comarca del ataque de un temible ogro. La mayoría de los niños se ponen la máscara de los compadres como agradecimiento, como yo. Oye, ¿qué viene esa risita? Nada, eso lo... Ya no te enteras, que lo del ogro no es así. Pero viene a creer yo, si alguien se sabe aquí la historia donde lo anoteo, esa soy yo. Y nadie tiene que darme elecciones, si menos un renacuajo, así que a callar. Oh, ¿cómo te pasas? Se viene abajo con nada el niño este, tío. No sé. Mi hermano es un crío normal que le pierde los malos de los cuentos. Y hasta piensa que el oro es mejor que los compadrones. Eh, mirad, tiene mazanas de caramelo. Vamos a mirar por los puestos. Y aquí tampoco hay mucha de mirar, ¿no? Un rico granizado para combatir el calor. A ver. Bueno, sí, voy a comprar uno de estos. Sí, vale. Peditos a las planchas, a ver. Vídeos en un noteo. Bueno, las comidas que te dan... Te dan... Poderes. Manzana de caramelo, manzana verde de caramelo, vaya safra de caramelo, vaya frambo de caramelo, vaya zanama de caramelo, vaya piña de caramelo. Vale. O sea, de verdad, es curioso que las frutas son vallas aquí. Las frutas en Pokémon son vallas. Pero aquí, aparte de eso, tienes las manzanas. No tiene ningún sentido. La manzana en Pokémon es la valla zanama. Igual que la valla safra, es la fresa. Y la framu, la frambuesa. Y la piña, la valla piña, es de piña. Y la valla naranja, es una naranja. Esto rompe con todo lo que sabíamos en Pokémon. ¿Por qué hay manzanas? Hay cosas contradictorias en Pokémon. Mejor no pensemos en... Mejor no pensemos en esto. No. Por no. Este es otro puesto de manzana de caramelo. Sí, aquí está haciendo como que compro, pero yo no puedo comprar nada. Estos son granizados y estos son fideos. Son los mismos puestos por duplicado. ¿Qué quieres, Kass? ¿Qué hacemos? Dos manzanas de caramelo, por favor. Aquí tienes, chaval. Dos manzanitas bien ricas. Toma, esta es para ti. Gracias. Mi abuelo me ha dado algo de dinero, no te preocupes. Estas manzanas solo las puedo comer en ocasiones especiales. Será por eso que me gustan tanto. Mi abuelo también sale de repostería, pero siempre he dado por hacer más chif. Por cierto, ¿sabías que en la comarca hay un Pokémon que se ha esclavado a estas manzanas? Eh, vamos a mirar allí. Sí, lo sé que es... Sí, de hecho tengo eso poco con ya en el equipo. ¿Dónde se ha metido el niño este ahora? Habrá tirado para adelante. ¿De dónde se ha metido el niño este, tío? El juego del cazador, ¿eh? Anímate a participar en el juego del cazador. Nos puede que ganes algún premio de lujo. ¿Y dónde es esto? No puedo montar en Coraidon. Vale, muy bien. ¿Me cuenta alguien dónde se ha metido el inútil este? Oh. ¿Eso? ¿Y él se ha metido ahí escondidita? ¿Cómo llego? Por aquí llego. Voy a coger la MT y voy a buscar al pedazo inútil de Caz, que no sé dónde se ha metido. ¿Qué ha dicho? Me voy por allí o no sé qué. Y no sé dónde se ha metido. No lo veo aquí. Hay que montar a los homos. Tenemos un instale aquí para los que no tengan su propia aventura. Eh, vale, pero ¿dónde hago lo del cazador este? Ah, es este de aquí, ¿no? Sí. Hola. Muy bien, suerte en el juego del cazador. Os denles un merecido a esos rofianes. ¿Qué, chavales? ¿Os animáis? Sí. Arrea, tú debes ser uno de los estudiantes que ha venido del par, ¿de verdad? Pues te doy una partidita gratis que me regaló de bienvenida por haber viajado desde tan lejos. ¿Seguro quieres probar? Vale, pues yo te animo de lejos. Bueno, no me digas que tú no me vas a probar este telejuego del cazador. Yo acabo de echar una partida. Para mí ha sido cosir y cantar, evidentemente. 6390 puntazos que he sacado. A ver si eres capaz de superarlo. 6390 he hecho, eh. Vale, esto también se ha visto en los trailers, el juego este. Pero no sé cómo se juega. Tienes que ir como rompiendo globos, ¿puede ser? O algo así era. Tendrás que coger a Koraydon y... Y no sé por dónde tienes que ir, pero... Es una actividad que se lleva celebrando mucho tiempo en Villa Versui. Consiste en recolectar muchas vallas y llevarlas hasta las peanas para vallas correspondientes con el fin de obtener la puntuación más alta posible. Prueba de juego repartido sobros hinchables de cuatro colores distintos. Y debe reventarlas para recolectar las vallas que esconden en su interior. Vale, rojo, verde, azul y gris. En la base hay cuatro peanas para vallas, cada una de un color. Lleva cada tipo de valla a la peana del color correspondiente y pulsa al botón A para depositarlas. Alcanza la cantidad requerida para completar el nivel. De vez en cuando para acelerar a cerca de las peanas son los pocos anglutones que tendrán que recolectar las vallas que hayan depositado. Acércate y aviéntalos con los botones A para evitar que se las tapen todas. Dos, cuatro, dos, dos. Vale, tenemos dos. ¿Dónde está la peana azul? ¿Dónde está la peana azul? Aquí. Ah, ¿que hay que poner la de uno? A ver. Sí. Vale. Ha aparecido un grident. ¿Dónde está el grident? No, no, no veo el grident de ninguna parte. ¡Eh, ey, ey! ¡Fuera! Fuera, eh, busco verdes, verdes. Necesito cuatro, eh. Llevo cinco, eh. Vale, tengo que echar el grident, eh. ¡Grident! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Que no comas, que no comas! ¡Eh! Verde, 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 verde. Vale, no sé, he hecho el nivel uno. No sé si... Dependiendo del tiempo lo haces mejor o peor. No tengo ni idea. Nivel dos, eh... Nivel dos, eh... Ah, perdé. Empecé haciendo la cuenta atrás, me puedo mover ya. Venga, va, cinco. Creo que lo mejor es esto, eh. Cogerla de uno en uno. Porque además, si coges de distintos colores al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? No tengo ni idea. Lo volvamos a probar ahora mismo. Vale. Tengo para... El azul y el gris. Vale, sí, 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 sí. Necesito verdes. Aquí hay cinco verdes. Me tengo que ir muy lejos para el juego de otro verde, tío. Uf. Se me van a comer las vallas, eh. Se me van a comer las vallas. Se me van a comer las vallas. Se me van a comer las vallas. Porque las verdes estaban lejísimos. Vale. No sé si me resta que me hayan... Que se hayan copiado las vallas, la verdad. Mira, mira cómo me he quitado los globos. Vale, pero me voy a poner aquí para que en cuanto pueda. Le doy ocho. Vale, si no pongo ninguna no tienen nada que quitarme. Es decir, yo podría venir por aquí. Cogerlas todas y depositarlas ahora. Y no me quitaría ninguna. Pero entonces... ¿Qué me falta? 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 Me falta gris. Gris y verdes. Ah, que tienes límite de vallas, amigo mío. Amigo mío, no me conocía yo esa jugada. Tienes límite de vallas. Vale, me falta una gris y dos verdes, eh. Una gris y dos verdes. Voy a dejar todas las rojas. ¿Dos verdes? Me falta una gris. Vale, he saltado para no coger ninguna verde. Me llevo esto. No sé si esto tiene algún límite. No hay ningún gris. No hay ningún gris encomiendo aquí. Vale, perfecto. Ahí ya está. Nivel 3 es el último. Ah, es el último. Vale. Bien, ¿no? No sé cómo va la puntuación. Mira, manchalax. No he llegado a ver ningún manchalax. Eh, he hecho menos puntos que la tía esta. Ogros cazados 76. Vaya depositar 65. Y eso multiplica. ¿Qué pasa? Que tendría que haber cazado más ogros. Que sí cazó... A ver, no tiene ningún sentido que caces más ogros. Y puntúes más. Cuántos menos... Vamos a ver. Cuántos menos... Cojas. Más eficaces. ¿No? No, no, no tiene ningún sentido que te den más puntuación. Por coger más vallas. ¿Para qué quieres más vallas? Con coger las suficientes que son las que te piden, ¿no? No, 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 no sé. No tiene mucho sentido de eso, eh. A no ser que ahí te ponga por... De que es el número de vallas y de eso, pero... Que es que sea contrario, ¿no? Sino que cuanto más coges, menos puntúas. O sea, algo así. Bueno, he conseguido menos puntos... Ah, tía, ahí está, eh. Amuleto de experiencia, ¿esto qué es? Misterioso amuleto elástico que aumenta los puntos de experiencia que reciben los Pokémon. Ah, pues vale. Yo corro y la cazadora es la más famosa del lugar. He ganado. Me gustaría jugar otra vez para dejarte bien claro que me manda aquí, pero estoy sin dinero. ¿Podría ganar yo a esta mujer? ¿O estás preparado para que pierdas? Vamos a ver. Cazazo por tu hermana, ve tú y remata a José Ángel de mi parte. ¿Eh? No quiero. Pero bueno, ¿no vas a ponerte parte de este falastero en lugar de tu querida hermana? Esto sí que no me lo esperaba. Vaya puñalada, trapella. No te lo pienso perdonar en la vida. Perdón por la cenita. Ya me ocupo yo de calmar los ánimos, ¿vale? Tú dote un volteo por los puestos mientras tanto. Hola. ¿Por qué siempre es mi personaje el que ve las cosas estas raras? ¿De verdad nadie está viendo a este señor aquí? Venga, vamos a seguirlo. Y lo que no me se lo ha quedado. Sí, evidentemente vamos a seguir al otro. Pero hoy no. Nos vemos mañana con más. Adiós.